Todos juntos, vamos adelante. El buen gobierno del Comandante Daniel y la compañera Rosario está dotando de equipos de cocina industriales para los hospitales del país. Estos equipos consisten en cocinas industriales, licuadoras industriales, molinos de carne industriales y una serie de equipamientos. A distribuirse en todo el país de acuerdo a las necesidades. Esto es importante porque viene a fortalecer los departamentos de nutrición y dieta de los hospitales donde preparan alimentación de acuerdo a la condición de salud de cada paciente. Un agradecimiento a la compañera Rosario Murillo y al Comandante Daniel Ortega por este beneficio que estamos teniendo con estos utensilios de cocina que es de una gran ayuda para el departamento de dieta y para los pacientes. Vienen a fortalecer la calidad de la preparación de los alimentos, también lo que es la higiene y la seguridad laboral porque son equipos industriales que permiten que nuestras cocineras tengan protección a la hora de preparar sus alimentos. Las compañeras fueron capacitadas el año pasado en el Inatec en técnicas de preparación de alimentos y ahora con el equipamiento pues yo creo que ya tenemos prácticamente el equipo completo.